¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando llegué aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo cariñoso a Panamá Un saludo cariñoso a Panamá Un saludo cariñoso a Panamá Un saludo a el hombre que mamá hay aquí Un saludo, Mr. Jeff, un saludo ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? All people Panamanian people Say algo a Panamanian people, Mr. Ruffin Say hello to the Panamanian people Hello to everybody in Panamá Panamá, champions, champions Uno, number one, champions, hola famos Panamá, Panamá Zapata, Zapata Zapata, Zapata, Zapata Duran, Zapata, Duran Panamá, Panamá Amen Bueno, un saludo grande, grande, pero grande a todos esos que siguen por siempre a Notify Notify, tu eres lo perfecto, tu eres lo mejor Has sido la persona, ha sido el canal que me ha podido seguir mi trayectoria al Salón de la fama Y hoy te digo, gracias Notify, salud Y hoy te digo, gracias Notify